Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar de Fernando Alonso porque Fernando Alonso ahora si va a estar ahora si va a estar listo ante el reto de las verdaderas Indianapolis 500 y bueno, como sabemos el asturiano ahora si se está enfrentando de lleno a todo lo que significa la histórica carrera estadounidense y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, cuando el piloto, cuando un piloto tiene el talento que acostumbran a tener los grandes campeones se les suele proporcionar el mejor material habitualmente, bueno, es como ver grandísimos corredores que llegan al Dakar con material de primera proporcionado por una marca superando el reto sin problema mientras que a un piloto amateur se le puede llevar tranquilamente 4 o 5 intentos de acabar ese rally y bueno, en esos casos se suele decir que el piloto en cuestión no ha conseguido el verdadero Dakar y bueno, Fernando Alonso contó ya con la ayuda de la escudería Andretti en su primer desembarco en las 500 millas de Indianapolis precisamente el año 2017 y fue un año que salió extraordinariamente bien Andretti lleva de manera, casi de manera literal toda una vida compitiendo en estas carreras y además llevaba varias temporadas acertando de lleno con la configuración y bueno Alonso se pudo beneficiar directamente de todo eso yendo rápido desde el principio y con altas posibilidades de luchar por la victoria de esa carrera y bueno, y es que lo verdaderamente extraño fue precisamente lo de 2017 y no tanto lo de este año bueno, un piloto necesita adaptación y sobre todo encontrarse en un equipo que dé con la tecla poco importa que en IndyCar haya un único auto de chasis y solo dos motoristas pues el equipo tiene mucho que decir y sus conocimientos son más que trascendentales y bueno, como sabemos la historia de las Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirle está repleta de sucesos difíciles de entender sin ir más lejos de, por ejemplo, en el año 1013 se pusieron en pista 34 autos por lo que uno se quedaría sin competir en las 500 millas de Indianapolis un piloto veterano como el de la estructura de Rahan Letterman, Lannigan Racing puso a disposición del veterano Michel Jourdain un auto que sin embargo parecía tener diferentes problemas bueno, el equipo cambió la configuración de este auto y bueno, en numerosas ocasiones lo probaron prácticamente todo incluso el último día en pleno Bomb Day, el propio Graham Rahal se subió a ese auto para ver si podía arrojar algo de luz y fue peor y se bajó diciendo que el auto era inconducible y bueno, RLL comunicó que no iban a intentar clasificar el auto de manera definitiva y bueno equipo con experiencia, piloto garantía y un fiasco difícil de entender y esto es Indy donde nada tiene una respuesta sencilla bueno, Fernando Alonso está saboreando en este 2017 las complicaciones por la que antaño pasaron la mayoría de los pilotos que luchan año tras año por una victoria, nada fue tan fácil como en 2017 y esto acabó traduciéndose en un accidente bien grande y bueno, aunque McLaren ha fichado a grandes nombres para liderar la estructura de IndyCar aunque tiene mucho que aprender para estar a la altura de equipos como Ganassi, Andretti, Penske o incluso equipos más familiares que en Indianapolis funcionan de manera bien espectacular como la de Ed Carpenter y bueno, ver como la estructura Ganassi reparó el auto de Félix Rosenquix que bueno, quedó en un estado similar al de Fernando Alonso que en un tiempo prácticamente ridículo puede llegar hasta que sea doloroso y bueno, y al fin y al cabo los mecánicos de ese equipo, Chip, se han enfrentado a este reto de forma continua en los últimos años mientras que los de McLaren están aprendiendo a trabajar entre ellos bueno, resulta difícil de aceptar pues si algo que lo que es consciente Fernando Alonso es que no tiene 20 años y el tiempo juega en su contra porque tendrá que afrontar el reto con un número de intentos limitado pero era previsible que algo así pudiera ocurrir y bueno, y lo cierto es que McLaren lo sabía también lo sabía Alonso y la IndyCar también lo sabe no se ha engañado a nadie y bueno Alonso necesitará algo más que un milagro para tener oportunidades de victoria en este año estrategia extrema a pie cambiado acertar con el combustible, los neumáticos y que la suerte de la bandera amarilla esté de cara bueno, pero eso lo bonito de Indianapolis que un amplio abanico de pilotos afronta la carrera con posibilidad de victoria y bueno, a buen seguro Fernando Alonso aprenderá a sufrir con esta edición mucho más de lo que hizo en la edición de 2017 una edición que le curtirá y que le preparará para las próximas ediciones un paso amargo que todos prefieren saltarse pero que en cierta forma es necesario y bueno y ahora nadie podrá decir que Alonso no está enfrentando a las verdaderas 500 millas de Indianapolis a las de sufrir e incluso tener miedo de quedarse fuera en la sesión de clasificación y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!